Este es mi mando favorito, ¿vale? Este es el mando de Play 5 y aunque es mi favorito porque, oye, es súper cómodo de usar, ¿vale? Me gusta mucho la comodidad, la posición de los joysticks y del T-pad, ¿vale? En comparación con uno de Xbox, ¿vale? Aunque es mi favorito, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, este mando no se puede cargar mientras se usa en PC, ¿vale? O sea, si tú conectas el USB, ¿vale? Y lo usas por USB, no se está cargando, se está usando por USB y eso no carga el mando. Sin embargo, puedes conectarlo a un cargador, como cualquiera de una pared, que no tengo por aquí ninguno, pero bueno. Puedes conectarlo a cualquier adaptador de la pared y lo conectas por Bluetooth, entonces sí que se está cargando mientras lo usa. Es una cosa que, bueno, que así funciona, yo qué sé, qué quería que te diga. También, los botones, pues no son muy chulos, ¿vale? Sobre todo cuando los puedes comparar con un mando de Xbox, ¿vale? Incluso el T-pad. Incluso el T-pad tiene una sensación de que lo estás tocando, no como esto, ¿vale? Esto yo no noto que lo estoy tocando, parece que estoy aplastando un moco, ¿vale? Esto no tiene una sensación táctil, ¿vale? Los gatillos más o menos bien, ¿vale? Pero principalmente el T-pad es horrible, ¿vale? Así que he comprado esto, ¿vale? Esto es... Uf, no sé cómo decirlo. Esto es una botonera, una placa impresa con botones, ¿vale? Con botones de verdad, ¿vale? Botones con relieve, no solo una membrana, que podemos adaptar para el mando de Play 5. Vamos a verlo. Uy, viene con... Vale, no, este es el mismo soporte que lleva. Viene con herramientas. Aquí está, ¿vale? Estos son los botoncitos. Vamos a abrirlos. Lo han espachurrado en mi buzón. Así que si el paquete ha llegado roto, pues bueno, pues mala suerte. Pero yo voy a intentar instalarlo igualmente. A ver. Y esto tiene unos botones, ¿vale? Que tienen una sensación de que los estás tocando, ¿vale? Se puede escuchar el clicky-clicky. Estos son los fuertes, creo que he pedido, ¿no? Los whole clicky fuertes, ¿vale? De Amazon. Vamos a... Este es el sonido que hacen, ¿vale? Hacen un poco más de ruido, como podéis imaginar, porque son botones de verdad y no una membrana. Pero bueno, si tienen mejor sensación, pues mejor para mí. Ahora bien. La única putada de esto, ¿vale? Es que hay que primero desarmar el mando para ver qué modelo es exactamente, ¿vale? Porque este modelo que aparece aquí abajo, que aparece aquí en letritas, no tiene nada que ver con la placa impresa que lleva el mando concretamente. Qué sucio está, no, por cierto. Madre mía, tengo las manos siempre tan comidas de mierda. Este modelo que pone aquí, ¿vale? De CFI ZC1W, ZT1W. No tiene nada que ver con la placa que hay dentro. Así que primero hay que desarmarlo. Ves la placa que es y luego pides el que es después de haberlo montado de nuevo, porque lo vas a tener que usar antes que te llegue y no, ¿no? Así que bueno, eso es una... un poco putada, ¿no? En este caso ya lo he desarmado, así que ya sé más o menos cómo se desarma. Hasta cierto punto, por lo menos. Y vamos a hacerlo ahora relativamente rápido, ¿vale? Vamos a ver qué más cosas tienen. Vale, si los botones... esta es la membrana del botón. Vale, y un manual, un manual gamer, ¿vale? No da cringe ni nada esto. Ah, la garantía, vale. Esto por aquí, esto por allá. Vale. Vale, y esto vamos a dejarlo apartado, porque al final es una placa flexible, ¿vale? Y no me interesa que se rompe. Esto se rompe relativamente fácil si lo tratas con poco cuidado. Vale. Para abrirlo, ¿vale? El mando de Play 5 es bastante... Toca pelota, ¿vale? El mando de Play 4 era más fácil. Esto tiene muchos... ¿Cómo decirlo? Pestañitas que se pueden romper de plástico. Y es muy inoportuno. Pero bueno, vamos a empezar quitando la parte de aquí abajo, ¿vale? Que esto, la cuña que viene es suficiente. Vale. Que hacer presión en la esquina mientras intentas levantar. Que no es para nada placentero, por cierto. Y te puedes sajar un dedo si usas algo ligeramente afilado. De ahí que esto lo tenga cortado, ¿vale? Esto es real. Uf, que va la cuña que traes una mierda. Voy a usar una púa, ¿vale? Esto es una púa para desarmar móviles. Vale. Sí, con esto es mucho más sencillo. Ahí se descubre uno de los tornillos. Aún no vamos con eso, ¿vale? Vamos a ir quitándolo todo desde los dos lados. Porque esto es todo una pieza, ¿vale? Y si no quitamos los dos lados al mismo tiempo, lo que hace es partirse, ¿vale? Porque es un plástico súper fino, ¿vale? Este es lo que tiene de toca pelotas este mando. Todo está conectado, ¿vale? Todo es una sola pieza. Y esa una sola pieza es súper fina y se puede partir con mucha facilidad. Ahora sí que vamos a pasar a usar la cuña que trae esto, que ya no tiene tanto peligro. Y ahora con los joysticks hacia abajo, vamos a tirar de esta pieza, ¿vale? De plástico hacia arriba. Porque está metida por dentro del mando también, ¿vale? Así que tiene que salir entera hacia abajo. Ahí está. Ya salió de una. Vale. Por otro lado, en los gatillos, ¿vale? Tiene otros dos tornillos en cada uno de los gatillos. Así que el gatillo simplemente placa hacia afuera, ¿vale? Este sale más fácil. Y placa hacia afuera. Vale. Y este tiene tornillo aquí y tornillo aquí. Tornillo aquí y tornillo aquí. Vamos a usar también el destornillador que viene con esto. Ya se me están. En su bolsita. En su bolsita. En su bolsita. Y ahora hay que, de nuevo, volver a levantar con pestañitas. Hay que levantar estas dos de aquí. Y entonces se puede levantar la parte delantera del mando por completo. Vamos a levantar desde aquí. Vale. Así lo mantenemos hacia arriba. Esa fuera. Esta fuera. Vale. El mando sale entero. Ahora no ha costado tanto, ¿vale? Pero cuando esto lo hice la primera vez, estaba súper duro. ¿Vale? Y digo súper duro. Tuve que hacer bastante fuerza para sacarlo. No sé si es que se había enganchado en algo, pero bueno, que ya no. Así que con el tiempo se desgasta. Vale. Esto fuera. Y esta es la parte de abajo. Aún hay que quitar toda la placa, ¿vale? Todo el frontal de la placa. Hay que quitarlo entero. Porque la botonera está por el lado contrario. ¿Vale? Vamos a quitar la batería de aquí en medio. La batería, según tengo entendido, es complicado quitarla porque está como muy adherido. No sé si es que lo han pegado. Pero bueno, que está muy adherido. Y es posible sacar el pequeño conector este. Voy a intentar sacarlo igualmente, ¿vale? Porque primero tengo más conectores y segundo, me va a estar dando mucho por saco. Así que voy a intentar sacarla. Voy a coger unas pinzitas. Y aquí está la montura de la batería, que también va fuera. Aquí también está el micrófono, que lo vamos a quitar también con esta pestañita de aquí. Esto es simplemente tirar hacia arriba. ¿Vale? Y así sale el micrófono entero. Vamos a dejar la batería y el micrófono puestos en su sitio, que no se pierdan. Que la batería no creo que se pierda, pero el micrófono puede extraviarse. ¿Vale? Ahora, todo lo que está conectado, que se puede desconectar, hay que desconectarlo. ¿Vale? Porque tenemos que sacar la placa hacia afuera y nos va a estar molestando mucho los haptics, ¿vale? Entonces son los que vibran y hacen como que está pasando cosas en tus manos cuando al final es un mando, ¿vale? Bueno, esto concretamente, sí. Simplemente vamos a sacar de aquí, ¿vale? Con cuidadín. Ahí está. Y del otro lado lo mismo. Ahí. Aquí abajo, creo que esto es otro micrófono. No sé por qué tiene dado, pero bueno, creo que es otro micrófono. Vamos a sacarlo también. ¿Vale? Y este es el más complicado porque tiene muy poco... espacio. No cojáis nunca de la parte de los cables, ¿vale? Solo de la parte de plástico. Vale, llevo dándole un rato, vueltas a esto, y hay que quitar los joysticks de aquí. Para eso hay que desmontar prácticamente la mitad del joystick, ¿vale? La mitad solo, no todo entero. Vamos a quitar estos dos tornillos. Lo he hecho ya con este, ¿vale? Lo dejo montado para que no se me pierdan las cosas porque son engranajes pequeños y tal. Vale, pero voy a poner esto por aquí. Vale. Y esto entero hay que sacarlo. ¿Vale? Ah, mira, ha salido la mitad de la pieza. Vale. Este... Esta leva, ¿vale? La vamos a dejar aquí apartadita. Y hay que sacar este eje, ¿vale? A ver si puedo. Estos son unos alicates demasiado grandes para este trabajo. Ahí está. Vale. Y sacamos el trigger entero. Y ahora con unas pinzas bastante puntiagudas, ¿vale? Sacamos la membrana. Y más importante, sacamos la placa impresa, ¿vale? Que esto sí que cuesta un poquitillo. Vale. Mi objetivo es no romperla, ¿vale? Porque imaginaos que no me gustan, ¿vale? Los click y esto. Así que cambiarlo y ponerlo otra vez. Así que mejor que no la rompa, que me quedo sin mando. Vale. Una vez quitados los dos, que aquí está el otro, ¿vale? Este es el otro. Ya podemos sacar la placa. Esto va simplemente con tirandez, digamos. O sea, esta tiene unas pestañitas yendo hacia arriba, ¿vale? Y simplemente con esto se aguanta aquí. Vale. Vamos a quitar el de este lado. Así empujamos desde aquí. Y esto ya sale más fácil. Vale. Y esta es la otra placa, ¿vale? Esta es la placa antigua, que es la que vamos a sustituir por... ¿Dónde está? Aquí. Por esta. Vale. ¿Cómo? Pues buena pregunta, porque estoy viendo que estos joysticks no tienen nada que ver con los otros. Son demasiado grandes los botones del trigger. A ver. Vale. Quizás no hay problema con esto. Vamos a empezar a ponerlo. Vale. Ese así. Este justamente está pillando un... Un hilo de cobre, así que hay que tener más cuidado. Tiene que haber metido este primero. Vale. Y estos ya sí que no corren peligro porque son... Son simplemente plástico. Vale. No sé. Y este hay que meterlo hacia atrás. Igual que estaba el otro. Vale. Esto se queda enganchado ya aquí para siempre. Esta placa es... Muy fina. Considerablemente más fina que la otra. Que la original. Vale. Y ahora... Vamos a poner primero este, que está ya desarmado. Este se queda aquí. Y este... Por lo que parece, tiene que dar toda la vuelta. Uf, pero esto no lo veo. Esto no lo veo. Por como están los dobleces, debe dar toda la vuelta y quedarse encima. Pero no... No lo estoy viendo. Vale. Luego cuando tenga la capucha. Se supone que luego... Los ponemos en las piezas estas nuevas, ¿vale? Que son los que venían con el kit. En vez de poner las suyas, va con esta. Y se pone encima. Que veremos. A ver. Vale. Entonces necesito ahora mismo... Vamos a poner esto así. Y necesito... Esto. ¿Es posible que me haya confundido y he usado el que no es? No. Vale. Son estos de aquí. Y esto va aquí encima. Este es el R. Vale. Este es el del otro lado. No, espera. No, lo estaba poniendo bien. Vale. Voy a sacarlo de nuevo y ponerlo fuera porque esto estando ya instalado no lo veo. Aquí quizás es más sencillo. Este es el L. Estos son los R. Vale. S. Ya que estoy pongo este también. Seguramente esto haya sido un error el poner este también. Pero bueno, ya lo dejo puesto. Vale. Vale. Vamos a hacer lo mismo con el lado contrario. Esto. Aquí. Vale. Y esta vez el otro no lo voy a poner. Vamos a sacar... La montura esta que la he dejado puesta. Vale. Esa está puesta también. A montar de nuevo el gatillo. Esto va a ir bien ahí. Vale. El L es este. Ahora está bastante más duro meter el gatillo porque está presionando contra la parte de plástico del otro gatillo. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Resulta que yo estaba intentando poner el haptic, ¿vale? Que esto, esta es la leva que bloquea, bueno bloquea, que le da resistencia al joystick, ¿vale? O sea, perdón, al trigger. Lo que pasa que con esto no entra, ¿vale? Esto es muy grande, no entra, ¿vale? Esto está pensado para quitárselo. Y pues te queda sin él, me imagino. Esto ahora tiene ya un poco de muelle, ¿vale? Por ponerle la gomita esta, pero vamos, que yo pensaba que había que ponérselo y no hay que ponérselo, así que no entraba. Y es ahora mucho más fácil de meterla, ¿vale? Cuando quitas las cosas de en medio, ¿vale? Pues primero ahora entra y ahora clica y se escucha el click, ¿vale? Y ahora es como mucho más sencillo todo, ahora como que todo encaja a la perfección y donde tiene que ir. Porque es que resulta que sobraban piezas, ¿vale? Vale, ya está. Esto era lo complicado. Vamos a volver a poner los tornillos. Que no quiero que se me vuelva a ir la perola con esto. Ahí está. Y el otro. Vale. Y este ya hace click. Ahí, perfecto. Y el otro pues hará click cuando esté puesto el otro gatillo. Vale, vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Que ahora ya es mucho más fácil sabiendo que no tengo que ponerle esto, ¿vale? Que es que, joder. Vale. ¿Dónde está? El gatillo tiene que entrar también en esto de aquí, ¿vale? Que es lo que prohíbe al gatillo salir disparado cuando no hay nada reteniéndolo, ¿vale? Así que primero desde abajo. Entonces esto hacia acá. Vale. Y ahora, mientras apretamos hacia abajo, el eje. No entra lo que se diría fácilmente, ¿vale? Pero entra. Vale, ahí está. Ahora habrá que poner el tornillo negro. Que este tornillo es bastante toca-pelotas de poner porque el destornillador este no tiene ningún agarre, ¿vale? Es culpa del destornillador, no del tornillo. Vale. No sé por qué no estoy usando mis destornilladores, por cierto. Vale. Y... Ah, bueno. Vamos a meter esto primero. Que si no, luego es prácticamente imposible. Ahora. Y igual que antes. Primero el eje. Que ahora ya no hay ningún problema. Y hacia abajo. Y hace clic. Sin problema. Y ahora van los otros dos tornillos. Vale. Este ya lo tenemos. Este... Este va ligeramente peor que este. Y para eso. Creo que es esto de aquí. ¿Vale? Para ponerle un poco de... De... ¿Cómo se dice? De... De relleno al botón, ¿vale? Lo que pasa. Es que un poco toca-pelotas porque está por la parte de dentro, ¿vale? Así que hay que sacarlo otra vez para ponerle esto. Pero bueno, prefiero... Prefiero hacerlo ahora. Que arrepentirme luego, ¿vale? Y decir... Uf, es que en verdad es una mierda. O sea, así que vamos a sacarlo ahora. Que son dos tornillos. Y sacarlo fuera. ¿Vale? Y... Con este huequido que queda de la silicona. ¿Vale? Vamos a coger un cuadradito de estos. ¡Uf! No sé de qué es el cuadradito, pero está duro. Corta uñas. Tú fuera. Y tú fuera. Vale. Y en el cuadradito este... Me... Lo metemos aquí. Entre la silicona y el botón. ¿Vale? Así ahora... Tiene relleno. Y hace clic antes. Vale. Primero el eje. Y luego hacia abajo. Y... Mucho mejor. Vale. Ahora está chachi, pistachi, 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 chachi, chachi, pistachi. Venga. Pues tornillos dentro. Si veo que hubiera sido insuficiente, pues le meto otro. ¿Vale? Ya sí. No hay que pasarse tampoco porque si no vas a acabar subiendo la altura de esto. ¿Vale? Pero bueno, básicamente los gatillos no tienen recorrido ninguno. Que... Para los que los quiero, pues sinceramente están bien así. Esto hace que, por ejemplo, en juegos de carreras, ¿vale? Vayas directamente... A tope. Uy. En juegos de disparos significa que disparas más rápido. Vale. Este ya está. Ahora... Se ha caído lo de la luz. Lo dejo por aquí. Ahora. Para que esto vaya bien, no puedo usar los mismos botones de silicona que lleva esto, ¿vale? Porque ahora son más altos, ¿vale? Y esto va a hacer que tenga demasiada presión y los esté presionando todo el rato. Así que hay que ponerle los que venían con esto. Que vamos a ver si encajan bien, porque no lo sé. Que por ahora está todo como muy bien construido, ¿no? Así que me siento mal de estar diciendo a ver si funciona, a ver si no funciona. Porque yo estaba esperando un producto bastante más chino. Y esto está como muy bien pensado todo. Pero bueno, vamos a... Mira, hablando de producto chino, este no es de aquí, ¿verdad? ¿De qué es este? Ah, pues no. No, 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 no. Pero... ¿Será posible que los botones estén demasiado juntos? Creo que los botones están demasiado juntos. ¿Los estoy poniendo al revés? Vale, van al revés. Van al revés. Van al revés. Van al revés. Aquí están. Vale, 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 vale. Es que esto trae también unas boquitas por aquí. Vale. Y estas boquitas van dentro de los botones. Vale. Mientras lo tengo así cogido, voy a ver cómo suenan los clics. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Es normal. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Uy, muy bien. Vale. 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 Pues vamos a... Me falta un tornillo. Ah, me falta un tornillo. Me ha faltado un tornillo. No, pero... No, sí, me ha faltado un tornillo. Este tornillo de aquí y ese tornillo de ahí. Voy a poner lo primero del todo la montura de la batería, ¿vale? Porque con esto ya aseguro la placa a la parte de arriba, ¿vale? Y me es mucho, pero mucho, mucho más fácil hacer el resto de cosas, ¿vale? Porque así no tengo que estar pensando en que, hostia, se me va a caer el mando y voy a perder todo el progreso o lo que sea. Eh... Vale. Así simplemente hago así y esto atornilla las dos cosas. La placa base y esto al mismo tiempo. O sea que ahora si hago así, se ha caído el micrófono. Pero bueno, que eso... O sea, lo demás está... Está ya donde tiene que estar. Vale. Lo único que no sabemos qué sensación va a tener son los gatillos de arriba, ¿vale? Estos son los que aún podríamos ponerle también un cuadradito de esos de los chulos, ¿vale? Pero ahora mismo no se los voy a poner. Vamos a ir poniendo el resto de cosas. La batería, lo último. Están todos los flex puestos. Esto voy a esconder el cable para que no dé por saco cuando se cierre la carcasa. Parece que por ahí está bien. Y parece que por ahí está bien. Vale. Pues batería. Vale. Batería. ¿Dónde está la parte de atrás? Aquí está. Primero la parte de delante. Vale. Aprieto, aprieto, aprieto. Vale. Y ahora tornillos de abajo y tornillos de arriba. Vale. Y solo faltan... Los botones... Este es el L. Este es el L. Simplemente meterlo hacia adentro. Uf, no me gusta. Está duro. Estos van bien. Pero estos... No tiene recorrido. Lo he montado mal. Vale. Vale, 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 vale. No sé por qué, ¿vale? Pero... En ningún sitio dice que tenga que hacerlo. Y es necesario recortar los... Los... Estos... Los gatillos estos. El R1 y tal, ¿vale? Estoy comprobando ahora mismo que funciona. O sea, lo he probado con uno. Y ahora mismo está funcionando. Vale, vamos a ponerlo así. Vale. A ver si enfoca. Ahí está. El 6. Que es este de aquí. Vale, ahí se está activando, ¿vale? Así que vamos a cortar el L también. A la misma medida. Vamos a ver. Esto es complicado, ¿vale? Es así. Es así. Vale. Y bajo ningún concepto, ¿vale? Cortéis estas pestañas, ¿vale? Estas pestañas no se tocan. Si cortáis estas pestañas, os quedáis sin... Sin de estos, sin gatillo, ¿vale? Así que vamos con cuidado a cortar el central, ¿vale? El circulito este central. Que este es el que va a estar tocando el botón. Con cuidado, ¿vale? Y cuando ya esté casi al máximo, con más cuidado todavía, pero para no cortarse. Vale, vamos a poner la punta. Ahí está, ha saltado. Vamos a ver si es suficiente. Es suficiente. Pero a este le pasa lo mismo que le pasaba al gatillo de este mismo lado, ¿vale? Que había que ponerle un cuadradito. Porque este no tiene la misma sensación, ¿vale? Así que vamos a ponérsela. Si puedo, lo hago sin desmontar el mando, porque... Oye, es un coñazo, ¿vale? Habría que meter el cuadradito por el lado de ahí. Esto va a estar complicado. Voy a intentarlo igualmente, porque soy un vago de mierda y no quiero desmontar el mando. Pero... O sea, que tengo que desmontarlo entero. Es un coñazo. Ya lo he hecho tres veces con esta. Vale. Vamos a intentar meterle el cuadradito este por el lado. Con ayuda de las superpinzas. Estas superpinzas están dobladas, ¿vale? Pues tan superpinzas no serán, ¿no? Vale. Vale. Las superpinzas han ganado. Vamos a comprobar que va mejor. Vale. Vale. Mucho mejor. Vale. Mucho mejor. Vale. Ahora esto lo que ha ocurrido es que el gatillo tiene mucho menos recorrido, ¿vale? Mucho menos recorrido. Antes era de aquí hasta aquí, quizá, ¿vale? Había que clicar mucho más. Vamos a poner el de Xbox como referencia. ¿Vale? Antes esto hacía así y clicaba cuando estaba al final del todo, ¿no? Pues este ahora hace... Vale. Así que clica mucho más rápido. Y vamos a ponerle esto, que con esto ya hemos terminado. El mando ya está funcionando. Primero aquí. Esto tiene que salir exactamente igual que ha entrado, ¿vale? Si ha salido lo último de aquí, pues tiene que entrar primero ahí. Vale. 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 Y cuando todo deje de hacer clac, es que ya está bien cerrado, ¿no? Vale. Todo sigue funcionando. Botones, 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 botones. Botones, 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 botones. Y ahora todo tiene un clic muy satisfactorio. Vale. Pues vamos a jugar algo. Vale. Pues conclusiones. Ha estado un poco complicadillo, la verdad. Ha sido un poco tocapelotas montar esta cosa. Pero la sensación de los clics es mucho mejor que la del original, ¿vale? Que la de esto. No es que lo haya roto, así que si quisiera cambiarlo aún puedo. Lo que pasa es que me va a dar mucha pereza, así que eso no va a ocurrir. Pero bueno, es mucho mejor. Ahora bien, estoy hablando de los botones, ¿vale? Esto de aquí. Los gatillos, sin embargo, no me acostumbro, ¿vale? Especialmente los de arriba. O sea, no tienen suficiente recorrido como para yo darme cuenta de que estoy tocando algo, ¿vale? Está demasiado duro. Se puede arreglar con la misma forma que he hecho antes. Ir recortándole, ¿vale? Ir recortándole del joystick hasta que ya no quede más. Y eso le da más recorrido de clic, ¿vale? Cuanto menos haya de la... Quítarselo. Cuanto menos haya de esta cosa redonda de aquí, ¿vale? Más recorrido tienes. La cosa es que... No es recorrido lo que yo quiero, es que está duro, ¿vale? O sea, está... El botón es muy duro. Y no me molestaban los gatillos de arriba. El de abajo sí me gusta, ¿vale? El de abajo sí que me está gustando mucho. Y... Es una pena porque no existe esa combinación. No existe la combinación de dejar los de arriba como estaban y los de abajo diferentes, ¿vale? Así que, bueno, un poco una pena, pero no se puede pedir todo, ¿vale? Está mucho mejor así que antes, ¿vale? Así que chachi pistachi y ale. No sé cómo mierda voy a editar esto para que quepan un vídeo de 10 minutos. Porque he tardado una hora y 47. Pero bueno, ya me abañaré de alguna forma. Ale, chao.